Internacional Orquesta Antioquímica Vamos a cantar de la bandera Vamos a bailar el otro Y bailar el chabón He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Fue donde quiero que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Y yo me estoy... A ver, todas las mujeres así como están gritando Vamos a cantar como dicen Y yo la sigo amando Y la sigo adorando Y la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Que extraño sus besos Sus viejas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ya no es todo Yo y yo lo sucedía Extraño su presencia Y si alguien lo ha visto Dígale que yo Que sigo queriendo Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios me estoy sufriendo A ver, todas las mujeres así como están gritando Y yo la sigo amando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Y extraño sus besos Sus viejas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ya no es todo Yo me lloro son sencilla Extraño su presencia Y si alguien lo ha visto Y si alguien lo ha visto Y si alguien lo ha visto Ella se fue Búscala, ay búscala Ay Dios me estoy muriendo Y extraño sus besos Sin su caricia Se llena mi nada Mira 2018 Escucha lo que viene Mi gente Oye Y llego a la típica Y llego a la típica Búscala 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 Ay búscala Que la busco La busco No encuentro Y extraño sus besos Aún recuerde el olor de su cuerpo Búscala Búscala Ay búscala Ay Dios me estoy muriendo Y extraño sus besos Y si la he visto Por ahí Dígame please Seguro que sí Abre la típica Con la típica Y me contece Búscala 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 Gracias.